Soy 25 minutos de la mañana, ya aquí en compañía de Sara Sanz. ¿Qué tal, Sara? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rosana. Bueno, y en compañía, en teoría, de Francisco Maruenda, don Paco Maruenda. Paco Maruenda para los amigos. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Aquí, bajo tu dominio. Hombre, por supuesto, tú ya sabes que aquí el reloj marca las horas. He llegado puntual, ¿eh? Sí, sí. Llevo desde ayer organizándome para llegar a tiempo. Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días. Bueno, y en unos instantes está también por aquí Maite Rico, a la que esperamos, desde luego, en los próximos segundos o minutos. Y, por supuesto, hasta ahora es la hora de Santiago González, de la República de los Tontos. Queridísimo y admirado Santiago González, buenos días. Muy buenos días, queridísima Rosana. Bueno, he de decir que me ha encantado tu columna hoy en el diario El Mundo. Así que, felicidades, porque extraordinaria, extraordinaria en estos tiempos que corren, desde luego. Muchas gracias. Y repítelo, repítelo, que cunda. Claro que sí, claro que sí. Y, queridos Raúl Vila, Paco Maruenda y Maite Rico, si es que ya han llegado, pues más de lo mismo. Muy buenos días. Bueno, pues vamos con el tema que hay. La mesa es mucha. El tío Cascarrabias se asomó a mi blog con un comentario sobre la cumbre de la OTAN este mes. Van a llegar a Madrid todos los de la OTAN, y que digo yo, que podrían aprovechar para invadirnos, que venir pana es tontería. Y nosotros se lo agradeceríamos mucho. Un ciudadano preocupado llevaba a Twitter una cita que vendría muy bien en tiempos como este. Este Cicerón, el buen ciudadano, es el que no puede tolerar en su patria un poder que se pretenda superior a las leyes. No se puede decir mejor. Desde luego. Rufián envía un aviso a Pedro Sánchez. No nos puede chantajear impunemente. Pues yo la verdad no sé por qué, si ya os tiene tan cogida la medida. A ti particularmente, desde que dijiste en 2015 aquello de dentro de 18 meses me volveré a la República. Y bueno, pues lo que sabe Sánchez es que no se libra de vosotros ni con agua hirviendo. Juan Espadas estuvo cumbre al proponer a Moreno Bonilla ir juntos a un notario para que el candidato popular se comprometa a firmar que a la ultraderecha ni agua. Que venga conmigo el primer día de campaña a la notaría que quiera. La cosa tiene un precedente en las reiteradas promesas de Pedro Sánchez de no pactar con populistas ni bildutarras, lo que hizo hace cuatro años. Pero hay otro precedente aún más literal. Artur Mas, otra luminaria, fue en 2006 a un notario para fijar su compromiso de que no pactaría jamás con el PP para acceder al gobierno. No cumplió y en la primera ocasión pactó el gobierno de la Generalidad con Alicia Sánchez Camacho. El conseguidor de la Operación Azul en Valencia es José Luis Vera, un exjuez fichado por el PSOE para limpiar la corrupción del PP en Valencia. Alteridad se llama esa figura. Muchas veces, oyendo a los ministros de Sánchez, se queda uno con la duda de si es que son tontos o nos toman por tontos a nosotros. Parece que es más bien lo segundo. Es verdad, es verdad. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha dicho, la gente ya ha superado esto del Pegasus. Yo creo que es que ni lo entienden. Desde luego nos toman por tontos. Eso parece entender también Pastrana. Los españoles somos tan retardados que ni siquiera nos da la cabeza para entender eso del Pegasus. Te lo dice una ministra socialista. El capitán anotó en mi blog, Última Hora, el gobierno avisa de que el plan de empleo de 50 millones para Andalucía, que se ha aprobado hoy, queda supeditado a que ellos ganen las elecciones. Si no, nasty de plástico. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha pedido a Pedro Sánchez que aclare el presunto delito de prevaricación del que le acusa Podemos, al haber adjudicado, según denuncian sus socios de coalición, haber adjudicado, digo, a dedo, la organización de la cumbre de la local en Madrid, por un importe de 37 millones de euros. Que un partido del gobierno acuse de prevaricación al propio gobierno, primero acredita que tendrá información para hacerlo, en segundo lugar le imputa un delito y en tercer lugar sorprende a todos los líderes internacionales que vengan a España a un evento que se ha organizado contraviniendo la ley de contratos del Estado. Frase del día. Lo que hace realmente única a España es la gente con carreras universitarias sirviendo cervezas y gente sin el graduado escolar dirigiendo el país. Oye, esta frase es extraordinaria, ¿eh? Sí, sí. Yolanda Díaz incurrió ayer en dos desparajustes electorales. ¿Qué debería examinar la Junta Electoral? El primero es regar la campaña para las elecciones andaluzas con un plan de 50 millones, tres días antes de que empiece la campaña, y en contra de lo que determina la ley electoral en su artículo 52, que dice que desde la convocatoria de elecciones y hasta la celebración de las mismas no se podrán hacer este tipo de anuncios. La segunda es la foto de la vicepresidenta segunda mostrando un documento titulado Documento ruido de prensa del Consejo de Ministros. O sea, está escrito, hay que verlo, asómense a la foto, porque está escrito con un tipo king size, para que lo pudiese leer todo periodista que pasara por los alrededores. Y en él mostraba los temores del gobierno ante las elecciones andaluzas, al tiempo que exponía el plan para atacar al Pepe y a Vox. O sea, que tú sostienes o sospechas, Santiago, que eso estaba hecho adrede, ¿no? Está hecho adrede, claro, claro, claro. No es la primera vez que pasa, pero sí, eso está hecho adrede. O sea, nadie escribe, hombre, salvo que sea prácticamente ciego, nadie escribe un texto con unos tipos de letra del 24 y más arriba. O sea, salvo que es que... Y además mostrarlo por la parte donde se vea. Claro, en las fotos se lee perfectamente lo que dice. Bueno, la verdad es que ahí depende de lo que pienses según la sentencia que has pronunciado anteriormente. O son tontos o nos toman por tontos. Eso es. O las dos cosas a la vez, efectivamente, como dice Raúl. Que lo uno no excluye lo otro, Rosana. O sea, ellos son tontos y la prueba de ello es que nos toman por más tontos de lo que somos. Es verdad. Que algo sí debemos ser. Bien, habíamos contado ayer que, ya por no salir de la ministra de Trabajo, Joli Díaz había faltado al acto conmemorativo de los 40 años del ingreso de España en la OTAN, pero habíamos dicho que tenía excusa porque, según confesión propia, había tenido que practicarse unas pruebas médicas. Ella a sí misma, ¿no? Ese es el motivo por el que ausenté mi presencia, dijo esta criatura con nombre de Sintaxis. Ausenté mi presencia, dice después de explicar, tuve que practicarme unas pruebas médicas que, como dice Antonio Tapia Rostro, si se las practicó ella, se las podía haber practicado a otra hora. Pues sí, claro. Si es su médico, se practica las pruebas, efectivamente. Pues te las haces a otra hora y luego vas tan pancha. Bueno, pues Sandra Marcos matizaba. Lo que a esta ministra le pasa es que no presencia sus ausencias. Vive sin vivir en sí. Mira como Santa Teresa. Sí, esto es como, Santiago, la anécdota que tenemos maravillosa del viaje a Cádiz que hicimos cuando estábamos en la cadena COPE y viajábamos con una persona que presumía de hacer el estudio, el análisis de las firmas de los allí presentes. Entonces teníamos una colaboradora del programa que decía que padecía del riñón, que tenía muchos dolores y el tipo ni corto ni perezoso que nos llevaba con esa gracia que solamente tienen los gaditanos. Decía, pues Chiquilla, cambia de firma. La persona que le había hecho el análisis de su firma decía que iba a tener muchos problemas en el futuro de salud. ¿Chiquilla, cambia de firma? Pues lo mismo, ¿no? Es una ministra de Trabajo que se cite a otra hora. Santiago, muchísimas gracias. Seguiremos leyendo y, por supuesto, escuchando y disfrutando contigo. Muchas gracias, Santiago. Hasta mañana. Bueno, pues ya está con nosotros también Maite Rico. ¿Qué tal, Maite? Buenos días. Pues nada sin maquillar ni nada, que es que contigo es imposible. Nunca te lo perdonaré, Rosana. Estás estupenda, estás estupenda, Maite. Estás estupenda. Y los oyentes seguro que me dan la razón. Bueno, a mí se me ha puesto un poco de dolor de cabeza, así que... Y, Budol, ¿de qué enferma? Se nos fue la hora de la cena. Qué poco hemos dormido. Sí, pero qué dolor de cabeza esta mañana. Pues al dolor ni agua. Y, Budol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También en comprimidos. Medicamentos sin receta. Adultos y niños a partir de 12 años. Y, Budol, tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana. Es radio. Desde la ministra, la vicepresidenta Yolanda Díaz y el numerito que hizo ayer en el Consejo de Ministros, después del Consejo de Ministros, me gustaría saber vuestra opinión, ¿no?, a partir de esa utilización que hace de manera sistemática, ¿no?, el Ejecutivo. Una ronda de intervenciones breve, que hará enseguida vamos a hacer una llamada. A ver, Paco. A mí me parece que es un escándalo y que no dice poco de una democracia donde aceptamos, sea el PP, el PSOE, Podemos, Vox, me es igual, ¿eh?, cualquier partido que utilice de forma grosera y descarada las instituciones. Es decir, es una línea roja que en una democracia no se puede cruzar. Además, esta pillería de, bueno, claro, como técnicamente el Consejo de Ministros es antes de la convocatoria, oiga, no, mire, no le ha hecho este morro a la vida, no, no, eso no es correcto. Pero, bueno, vemos un país, como luego hablaremos, del 25% famoso, donde se puede hacer todo tipo de cosas sin que haya una reacción, ¿no?, porque la Junta Electoral probablemente te dirá, oiga, mire, es que lo ha hecho antes de la convocatoria, por tanto. Y, bueno, no descartes lo que decías antes, que en plenas elecciones, pues haga el anuncio que le dé la gana, aunque nunca le funciona, ¿eh?, yo recuerdo que no le ha funcionado nunca, porque estas cosas es tanto como pensar que la gente es idiota, pero es el caciquismo español, es decir, lo típico, que antes te daban un durito para que votaras al cacique de turno, pues ahora te dicen que te van a dar un ERE, un PERTE, o un PIRTE, o un PURTU, o un PIRCING, ¿no?, me es igual, ¿no? Es que tampoco me queda muy claro el, en fin, el escándalo, porque ese papel, lo que leemos, es una especie de análisis de situación tan básico... Bueno, no es la inversión millonaria, ¿no?, para el empleo, claro. Pero lo del lío que se ha montado con el papel que llevaba en la mano y tal, pues es un análisis muy, muy, muy básico y muy esencial, que encima tenía subrayado, con lo cual, pues no sabes hasta qué punto... Y lo que me gustaría saber es que había las hojas detrás, porque... A lo mejor no había nada, a lo mejor no había nada. En la canátula era una sarta de, en fin, era obvio, una sarta de obviedades, ¿no? Pero bueno, eso sí, estamos ya acostumbrados y tendremos que prepararnos más, sobre todo a medida que las perspectivas electorales para el gobierno son peores. Entonces, si ya hasta ahora han estado abusando de las instituciones, abusando de las conferencias de prensa del Consejo de Ministros, y como recordabais aquí, ha supuesto una sanción a Isabel Celá por uso electoral, pues imaginaos la que se nos viene. O sea, de aquí a dos años vamos a tener que estar continuamente con esto. Yo estoy con Santi González en la tesis de que fue una exhibición deliberada de Yolanda Díaz, no fue un descuido. Pero yo creo que... ¿Pero qué aportaba? Bueno, poner rueda de prensa del Consejo de Ministros, eso no... Hacer ruido, hablar más del tema, no sé. Es una tontería, pero este tipo de tonterías que esta gente... Yo creo que sí, para cultivar esa imagen de verso suelto, que ella, vamos, no hace más que desmarcarse cuando puede Podemos, cuando puede el gobierno, y no la sonrisa que llevaba, no sé, yo en estos casos suelo pensar mal, y yo creo que sí. Sí, es verdad que el papel no tiene nada del otro mundo, pero, hombre, no deja de ser escandaloso, aunque sea muy básico, que ver negro sobre blanco como se prepara una obra de prensa del Consejo de Ministros, que supuestamente no deberían entrar en la lucha partidista, y menos en una campaña electoral, pues verlo así, es muy básico, y a mí también me deja perplejo que necesite subrayar algo, porque son obviedades tan grandes que no sé qué tiene que subrayar, y el tamaño de la letra también es gigantesco. Eso yo no se lo reprocho, porque ya con la presbicia eso es... Bueno, os voy a leer una frase, yo hablaba antes con, le comentaba a Santiago González, le darán enhorabuena por su columna hoy en el diario El Mundo sobre Bartolomé de las Casas, la leyenda negra también, bueno, pues todo el revisionismo histórico al que estamos asistiendo y que estamos padeciendo. ¿El Estado español debe asumir su responsabilidad por el colonialismo? Esto en formato pregunta. ¿El Estado español debe asumir su responsabilidad por el colonialismo? Bueno, esta cuestión, esta pregunta está incluida en un manual de estudio de primero de bachillerato de la editorial Santillana. Le preguntan directamente a los alumnos españoles si el Estado español tiene que pagar por lo hecho, por lo sufrido, por los indígenas en América. Bueno, bueno, esto que lógicamente, bueno, pues es dar pábulo a esa leyenda negra, ¿no?, que tanto hemos denunciado aquí y que muchos están tan interesados en difundir, bueno, pues es un ejemplo más de esa irrupción, ¿no?, que se está produciendo en los manuales de estudio con esa ideologización desde el principio hasta el fin. Bueno, pues esta es la situación que se vive y al respecto de la situación en Cataluña, ¿qué pensáis que va a pasar a partir de hoy? Hoy es el día en el que se tendría que empezar a aplicar esa sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La propia asociación de Ana Losada, con la que hablábamos ayer, bueno, pues decía que ellos van a seguir reclamando y denunciando a partir de hoy mismo las injerencias que se produzcan, ¿no?, en las escuelas, pero la verdad es que pinta muy mal. Sí, la pregunta es muy fácil, no se va a aplicar la ley, la sentencia y en total impunidad, pero bueno, es que esto ya viene de muy atrás, ¿no?, es la primera sentencia que se incumple y, claro, este gobierno no tiene la menor intención de hacer cumplir la sentencia. Es más, el Partido Socialista en Cataluña forma parte, o sea, se ha unido a los separatistas para la elaboración de ese decreto que pretendía burlar la sentencia. Entonces, yo, no es por desanimar a Ana Losada, ni mucho menos, ni a las asociaciones que llevan una lucha muy valiosa, pero es que la situación en Cataluña es complicadísima. Aparte de la inercia ya de tantos años en los que se salta la ley a la torera, es que, claro, es que los partidos constitucionalistas, por ejemplo, en el Parlamento de Cataluña son 15, 18 diputados, o sea, no llegan ni al 20%. Y con un gobierno así, esta es una de las cuestiones en las que yo creo que el PP y Vox, si, como todo hace indicar, van a llegar al gobierno de la nación, deberían ponérselo como prioridad de una vez, porque es que o se hace desde el gobierno de la nación, o sea, en Cataluña no se va a solucionar el problema. Ellos no van a renunciar por las buenas, ni a través de sentencias, ni de los mecanismos de los tribunales, no van a renunciar a lo que ellos llaman la escuela catalana y la inmersión lingüística. Sin embargo, sí, en esa unión de acción, quisimos ver la semana pasada en ese recurso que se presentaba ante los altos magistrados catalanes, un efecto, un cambio de actitud, al menos, que ayer los líderes también continuaban. Yo no sé si es por querernos agarrar a la última esperanza, pero... Llevamos así muchos años, ya te digo, yo soy catalán y lo llevo viviendo desde hace muchísimo tiempo, y no soy sospechoso, yo hablo y escribo catalán, es decir, me encanta hacerlo, es decir, mis padres son... bueno, mi padre murió, mi madre era catalana, es decir, que tengo un sentimiento de pertenencia, y ser catalán es mi forma de ser español, lo he dicho muchas veces, no es incompatible, como es como Federico es aragonés, luego yo tengo por raíces aragonesas de mi abuela, es decir, todos tenemos esa mezcla enriquecedora. A lo que asistimos, ellos van al modelo tradicional de que el idioma fue una parte de la identidad nacional, es decir, para ellos es un elemento capital, esencial, de la idea independentista, porque todo nacionalista tiene en su seno un independentista, ese es el error un poco que a veces tuvo Aznar en su momento, cuando hablaba catalán de la intimidad, lo tuvo Felipe, lo tuvo Adolfo Suárez, todos los presidentes de la República han tenido un mismo error, pensar que por la vía del diálogo, de la cesión, se podría incorporar al nacionalismo, al constitucionalismo, y eso es un absurdo, no tiene ningún sentido, y entonces ellos incumplen la norma, entonces, ¿qué es lo que hacen? Primero, esperan a que el Estado esté débil, porque son como un depredador en la selva, que lo hemos visto en las películas, en los documentales, espera para atacar al enemigo, nosotros somos el enemigo, los que no somos independentistas somos el enemigo, entonces, ¿ellos qué hacen entonces? Hacen la norma, cuando hay alguna sentencia que no les gusta o que les va mal, etc., cambian la norma otra vez y vuelta a empezar. Eso, ¿cómo se resuelve? Es un desacato, es un fraude de ley, y tiene en la Constitución una previsión que ya se utilizó en Canarias, y se utilizó ya más general, que es el 155. Es decir, entonces, lo que habría que hacer era suspender a las... O sea, que tú eres partidario de la aplicación del 155. Es que lo que tiene que entender el presidente del gobierno y los políticos, oye, yo lo digo humildemente, porque no soy político, es que la debilidad es su fuerza. Es decir, es que no hay forma. Yo he debatido miles de veces con ellos, he estado en el Parlamento de Cataluña, como periodista, en la universidad, es decir, ellos están obcecados con la independencia. Entonces, hasta que no encuentras la firmeza, pero claro, ahí tienes ya para acabar un problema, y es la cobardía infinita del PSC. Es decir, claro, cuando tú ves a un personaje como ella, ellos tienen, todos estos del PSC, tienen un complejo social muy grande, que es el complejo del inmigrante, de los novinguts, que es de un catalán, ¿no? Gente, pues, que no es de origen catalán, o si lo es, necesitan que le digan, oye, eres un buen catalán, ¿no? El charnego agradecido. El charnego agradecido. No sé si habéis tenido, Maite, no sé si has tenido ocasión de escuchar el momento en el que Xavier Rius le pregunta al consejero. Sí, esta mañana cuando la habéis puesto. ¿Qué te parece ese tipo de...? Porque, claro, son intervenciones que, a los ojos de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que son muy elocuentes, ¿no? Porque, claro, ese silencio del consejero que lleva a su hijo o a su hija a una escuela privada cuando está proclamando que la escuela pública catalana es... Pero ese es el cinismo de los nacionalistas y también de la izquierda. Yo me acuerdo también de la delegada del gobierno aquí en Madrid que hizo una gran apología de la escuela pública. No me acuerdo por qué fue, criticó a Ayuso. Y ella lleva a su hija a una escuela privada. Y el programa, bueno, está muy bien, que lo hagan si no hay ningún tipo de contencioso con la educación pública, pero en Cataluña lo hay y gravemente, bueno, ya ahora mismo en el resto del país también. Lo que se está demostrando, o sea, digamos, la ventana de oportunidad que abrió la crisis del 17 y la aplicación del 155, que era una buena oportunidad, que desechó y tiró por la ventana Mariano Rajoy, después la situación ha empeorado con Sánchez porque ya ha dado carta de naturaleza a la violación de la ley. Y de hecho, lo que hacen el gobierno catalán, los nacionalistas, es pisotear, estar por encima de las leyes y estar por encima de la justicia. Tendencia que también vemos en el gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo, con los indultos en contra de las decisiones de los jueces y de la opinión de los jueces, pues tanto para madres secuestradoras como para los propios golpistas. Entonces, yo estoy con Raúl, me parece que la situación de momento no tiene salida porque el gobierno, por supuesto, no va a tener la menor voluntad en que se resuelva, son sus socios, y porque el constitucionalismo pues está muy debilitado, habrá que ver en el futuro. Pero comentaba el consejero, a ver que la ministra, que a nosotros nos llaman el Ministerio de Educación, que nos aperciben por tener una zona única, como explicaba él, el Distrito Único de Educación. Bueno, pues la ministra de Educación ayer cuando preguntaba por este asunto, dijo que no le corresponde hablar del asunto. Bueno, o sea, más puede decir, mira, como soy irrelevante en esto, no me pregunten porque no pinto nada. Sí le correspondía en Castilla y León, porque ayer recordábamos precisamente las palabras de la propia ministra Alegría en la toma de posesión de Mañueco y de Gallardo como presidente y vicepresidente de Castilla y León, cuando salió como representante del gobierno en Castilla y León diciendo que iban a estar vigilantes ante la alianza al gobierno de Castilla y León. En fin. Es una... Es que a mí es vergüenza. Lo más... Para mí lo más triste, grave, ya no es sólo que Sánchez haya vinculado su futuro o necesite el apoyo sistemático de los nacionalistas para estar en el poder y esté dispuesta a entregarles todo por una cuestión pragmática de estar en el poder. Es que el drama es que también desde el punto de vista ideológico, cultural, la izquierda española también ha asumido que la defensa del español en Cataluña... No del español, ojo, de la gente, de las personas que quieren... De los españoles, de los ciudadanos españoles que viven allí y que quieren utilizar el español es una cosa de fachas. Pero es que eso ya... O sea, ha calado en todo... En la izquierda, en el Partido Socialista, pero en las bases y en el ámbito cultural de la izquierda. Sara, vamos a irnos a las clínicas. ¿Crees? Sí, porque fíjate que erróneamente mucha gente tiende a pensar que quizás si tiene algún tipo de problema alimenticio, problema de sobrepeso, bueno, pues acabe atajado por una simple dieta, una dieta que incluye todo tipo de alimentos. A veces el origen es otro bien distinto y esto es lo que persiguen en las clínicas, ¿crees? Porque puede que quizás sea una intolerancia a lo que nos impide perder peso y hacerlo de manera saludable. Con un simple test de genética que llaman Geneticres, se puede perder peso de forma saludable y sobre todo sin ese temido efecto rebote. Tienen clínicas en Madrid, en Valencia, en Zaragoza y en Palma de Mallorca. Podemos pedir cita en el 91 445 00 04 91 445 00 04. Una pregunta, Sara, en la prensa hoy se cumplen cuatro años de la llegada de Sánchez al poder de esa moción de censura. ¿Hay referencias a ese momento? Sí, la de Ignacio Camacho Pero no muchas, ¿no? Honrosas excepciones, la de Ignacio Camacho ya tiene un artículo maravilloso que firma en las páginas del diario ABC, Paisaje de Cenizas, para que veas un poco cuál es el balance que hace el columnista de este diario de estos cuatro años. Y recuerda Camacho que de los principales líderes, además hemos tenido oportunidad de escucharlo esta mañana, que hablaban en esa moción de censura en el Congreso de los Diputados, solo Pedro Sánchez continúa hoy por hoy en su puesto apurando el poder entre la generalizada sensación de que no le queda en él mucho tiempo. Y sobre esta cuestión también hay artículos relevantes porque vienen a hablar de esa salida internacional que estaría ahora buscando el presidente del gobierno. Bueno, yo decía a las ocho que al final el sanchismo es producto del rajoyismo, ¿no? Porque es verdad que visto en perspectiva con los audios que hemos introducido, pocos, porque eran todos buenísimos, históricos, yo espero que esto se estudie en el futuro, aunque lo pongo en duda, realmente era difícil elegir, ¿no? pero ¿qué balance hacéis vosotros de estos cuatro años y de aquel momento? ¿Cómo lo analizáis ahora, con el tiempo que ha pasado, con esos cuatro años que tenemos en medio de esa emoción de censura histórica vergonzante, ¿no? Porque realmente se vivieron también capítulos lamentables. Elegir los sonidos es más complicado que la imagen porque la imagen tenemos todos claro que es el bolso en el escaño de Mariano Rajoy, bolso que tampoco sobrevive, porque la dueña del bolso que es ahora ya San Santamaría tampoco está. Mirando atrás parece que ha pasado más tiempo porque... Tienes esa sensación. Yo tengo esa sensación, claro. Por un lado... Eterno. Sí, por lo dañino que está siendo este gobierno y la cantidad de cosas que hemos visto escandalosas que es que prácticamente vamos a escándalo por semana, ¿no? y además en progresión geométrica porque a medida que avanza la legislatura la cosa se pone peor. Supongo que influye también el que de por medio haya pasado la pandemia al confinamiento. Entonces, claro, dices, solo cuatro años, madre mía. Pues imaginémonos que estén otros cuatro años más. El paisaje de cenizas me parece una imagen tal cual. la cuestión ya no es tanto lo que ha pasado sino lo que puede pasar si no hay un cambio de gobierno porque estamos ya en un deterioro institucional que era inimaginable si te lo dicen pues eso, antes de la moción de censura y también está la reflexión de por un lado qué hubiera pasado si no se hubiese negado a dimitir Bajoy y que podría haber habido con Ciudadanos una alternativa Sí, algún tipo de alternativa o incluso él podría haber cedido los trastos a alguna de sus vicepresidentas ¿no? O incluso si Rivera y Sánchez hubiesen llegado al acuerdo aquel cuando se planteó. yo creo que tienen muchos que hacer examen de conciencia de lo que pasó esos días Maire Sí, no, yo creo que ha sido el legado desastroso de Rajoy que la parte económica pues sí tuvo un papel muy relevante porque le tocó una situación realmente difícil pero en la parte política está por un lado el gran fracaso en Cataluña y por otro porque es un fracaso ahí sí compartido con el PSOE y por otro bueno pues habernos dejado en herencia a un sujeto que ya yo creo que ha hecho peores los augurios negativos que teníamos ya los peores augurios que teníamos sobre él los ha superado yo recuerdo bueno hablabas esta mañana ya nos vamos a acordar de que ¿dónde estabas tú cuando llegó Pedro Sánchez cuando la moción de censura moción de censura que hay que recordar que vino por un montaje judicial la morcilla del famoso de Prada que estaba todo perfectamente trabado y encontraron pues a la víctima propiciatoria perfecta que fue Rajoy yo estaba en el país en ese momento y a los pocos días se produjo una purga de todo el equipo directivo el director era Antonio Caño y había sido muy crítico con el país y fue llegar Sánchez y poner a Soledad Gallego Díaz que ejecutó con pericia stalinista una purga como no se había llevado nunca en ese periódico nos echó a siete personas y entonces Antonio Caño en un editorial de 2016 que ya luego se hizo famoso describió a Sánchez como un insensato sin escrúpulos después del pucherazo porque intentó llegar con un pucherazo es que tiene una trayectoria este hombre que ya lo hacía todo lo predisponía lo que ha venido después y bueno pues efectivamente no es que sea un insensato sin escrúpulos es que yo creo que ya se ha demostrado peor todavía porque nunca pudimos imaginar que pusiera y gobernara y diera el poder a los enemigos de la constitución tanto a los herederos de ETA como a los independentistas a los golpistas lo que decía Raúl la destrucción institucional bueno ha sido devastación como ha colonizado todas las instituciones el enfrentamiento como ha intentado ningunear empezando por la jefatura del Estado como ha intentado irle comiendo terreno al propio al propio rey el enfrentamiento con la justicia si no a través a través sobre todo de persona interpuesta como es en el caso de sus socios de Podemos la opacidad tenemos todos los incumplimientos y las advertencias del Consejo de Transparencia el sectarismo acordaos también el intento de acotar la actividad de la prensa durante la pandemia y después con esas filtraciones de las preguntas con esa comisión que se ha creado que nadie sabe muy bien cómo funciona en Moncloa para combatir a las noticias falsas en definitiva está haciendo si efectivamente paisaje de ceniza yo creo que es una devastación que va a ser muy difícil que va a costar mucho salir de esta económicamente ya pues ya también es verdad que hay circunstancias externas pero tanto la parte institucional como la educación que es otro de los pilares de cualquier país lo que veníamos hablando el destrozo que han hecho definitiva las libertades es decir es una invasión de la vida ciudadana y de la vida privada una sensación que yo creo que está provocando también un hartazgo muy grande en la ciudadanía y luego hablabas de la pandemia yo creo que al final la pandemia le benefició por la sencilla razón de que es un gobierno tan incompetente que el tener una situación de caos y una situación totalmente desmesurada le ha permitido y le permitió como vimos eludir responsabilidades y culpar poner la responsabilidad o bien en la Unión Europea o bien en las comunidades autónomas pero él siempre Sánchez se quitaba de en medio salvo cuando se trataba de hacer el yo el alo presidente entonces bueno es un tipo que tiene además una sed de poder que es inversamente proporcional a su capacidad el resultado no puede ser más en esos días decía que no podría dormir con Pablo Iglesias ahora en unos instantes Paco te preguntaré por ese paisaje de cenizas utilizando bueno pues esa frase que hoy utiliza Ignacio Sánchez Camacho en las páginas a veces de que ha dejado Sánchez y tu opinión al respecto y sobre otra imagen que se puede producir porque tú hablabas de las ausencias de quién queda después de esa moción de censura pero quién puede quedar después de las próximas elecciones porque ahí estaba un Pablo Casado que ya no está ahí estaba un Pablo Iglesias que ya no está un Albert Rivera que tampoco está me estoy refiriendo a ese debate de candidatos ¿os acordáis? y nos queda Abascal y Sánchez y a lo mejor el siguiente en desaparecer de esa fotografía de esa instantánea es Pedro Sánchez y el que queda es Abascal es que son claro son imágenes tan significativas ¿no? en unos instantes te pregunto Paco pero antes nos vamos a dar un paseo por Javier Ferrero por Caledonia que te queremos presentar la promoción tú que puedes es un ambicioso y además eres de buen gusto tienes buen gusto serías vecino de Maite Rico en pleno corazón de Madrid y con un gran potencial de desarrollo además todavía más el sello de Caledonian lo van a ver ustedes lo van a percibir nada más entrar en las viviendas que ustedes pueden ver en caledonian.es en su página web que otorgan gran importancia a los exteriores y sé que Paco Maruenda le da mucha importancia a los exteriores y a las soluciones eficientes y al mismo tiempo también sostenible Rosana para hacer la vida más fácil a sus propietarios y también y sobre todo menos costos a toda la información como les digo en caledonian.es bueno pues hoy el colacell para Rafa Nadal porque después la épica y este hombre es que es una cosa que va de la mano es tremendo con Djokovic ahí hasta cuatro horas y pico los dos la verdad es que has quedado a ver el partido no no me quedé solo hasta el tercer set bueno aquí bueno pues ya aguantamos este Verónica caso se quedó hasta el final creo que acabaron cerca de las dos de la madrugada así que luego le preguntaremos a Verónica bueno el colacell para nuestra Rafa Nadal Lucía Prieto buenos días que tal muy buenos días todos nos merecemos sentirnos bien sentirnos con fuerza por dentro y por fuera y a veces la alimentación nuestro estilo de vida no nos ayuda para nada a veces no nos damos cuenta pero el paso de los años nuestras rutinas nos están pidiendo a gritos que suplementemos para combatir el envejecimiento la mejor forma de hacerlo que lo vamos a notar hasta en nuestra vitalidad es Colacel Antiox de Mundo Natural es la mejor y más inteligente suplementación porque nos ayuda a combatir el envejecimiento de la piel el descolgamiento la flacidez con la ayuda de los antioxidantes más potentes los que se incluyen en Colacel Antiox fijaos nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes como el resveratrol el extracto de granada y sobre todo la vitamina C que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note es tan potente que con una sola toma diaria equivale a tres envases de otro producto así son en Mundo Natural así que pregunten a su farmacéutico dietista llamen al 91446000 o si lo prefieren teclen www.mundonatural.es Mundo Natural es la mañana de Federico es radio bueno hacéis anteriormente referencia a las elecciones en Andalucía la próxima campaña electoral que comienza el viernes la verdad es que se está poniendo muy interesante yo cada vez estoy más despistada he de confesarlo porque lógicamente aquí cada candidato envía y lanza su mensaje como es por otra parte lógico y normal y como es su trabajo todos ellos son muy profesionales pero Sara yo no sé hoy en la prensa que es lo que se destaca ayer se produjo esa escena un poco parodiable del candidato socialista diciendo que que quería acompañar a Moreno Bonilla a un notario para que se comprometiese a no firmar un acuerdo con Vox esto es algo que ya no suena no es el primero que lo sugiere o que lo dice públicamente pero bueno Moreno le respondió diciendo que experimentos de coalición bueno que se lo diga a su propio partido que ya tiene en Castilla y León experiencia y él mismo con Ciudadanos bueno el primero que impuso ese cordón sanitario a Vox acuérdate fue Iglesias en las anteriores elecciones andaluzas y mira ahora donde está Pablo Iglesias hoy en La Razón abren con el siguiente titular el Partido Socialista teme un trasvase del voto útil a Moreno el 19 de junio mucho se ha hablado de las expectativas electorales de Vox quizá bueno más altas de las que se esperan el 19 creen en cambio en el Partido Socialista que la izquierda no se verá reforzada esta vez para esquivar ese miedo a Vox que siguen día a día repitiendo y de hecho decías tú esas palabras de Juan Espadas ayer proponiendo al candidato popular a Juan Moreno que vayan juntos acudan a un notario a afirmar que ninguno de los dos va a formar parte con ningún partido preocupa mucho en el Partido Socialista la desmovilización que se pueda producir esa jornada de domingo y la pérdida de confianza especialmente en zonas rurales hablábamos ayer precisamente del voto de las personas que cazan de ese voto que podría ahora mismo ir a parar a Vox en Andalucía Rural que es un voto muy importante que tradicionalmente era un voto socialista y que podría votar Vox este año no sé si a mí es que me sorprende cómo se está produciendo la precampaña las declaraciones de los candidatos no sé si va a cambiar a partir del viernes o va a ser más de lo mismo ¿qué pensáis vosotros? ¿qué opináis que puede suceder en estas elecciones en Andalucía? Bueno yo creo que estas elecciones van a ser duras porque el PSOE se juega muchísimo porque tengamos en cuenta que aunque Sánchez es listo y tiene todo un control mediático importante y Moncler es una máquina de propaganda espectacular pero lo de Madrid fue impresionante es decir el PSOE se dio en tercer partido y eso que en cualquier país de Europa provocaría un cataclismo impresionante pues no pasa nada ¿pero crees que están barajando esa posibilidad que suceda algo parecido a lo de Madrid no eso no porque han tenido la suerte que la izquierda del PSOE está hecho un desastre entonces lo que Sánchez quiere eso ya es como diría en el clásico no es opinión sin información él lo que quiere él sabe que no va a poder gobernar en Andalucía lo ve muy es verdad que la esperanza es lo último que se pierde pero él confía que PP y Vox tengan que gobernar para sí porque él piensa en él él está pensando en sus elecciones generales en su presidencia europea en la estabilidad del gobierno etcétera y él dice bueno oye ya que va a gobernar Moreno fíjate yo siempre le llamo Moreno Bonilla expresamente como despectivamente no Juanma Moreno Moreno lo hacen expresamente entonces él lo que quiere es eso que tenga que gobernar el PP con Vox y seguir con su rollo entonces cualquier cosa que diga Olona pues lo que sea como ha pasado con el tema del vicepresidente de Castilla y León lo mismo veremos cómo se desata una gran campaña mediática etcétera etcétera machacando y machacando ¿qué va a pasar? bueno pues yo creo que el PP y Vox van a poder gobernar sin problema no sé si lo que le gustaría el PP que más es lógico que quiera gobernar en solitario también Vox querría gobernar en solitario todo el mundo yo no conozco a nadie que quiera gobernar en coalición nadie ni aquí ni en Australia todo el mundo quiere gobernar en solitario pero lo más probable vamos a verlo entonces claro el PSOE está preocupado porque puede haber un efecto que beneficie al PP de voto útil de decir Moreno no molesta a nadie es decir es verdad que hace la política del PP para que quede claro cuando digo no molesta a nadie pero es verdad que tiene un tono amable es decir es muy andaluz es decir yo creo que lo ha hecho francamente bien no digo al 100% nadie lo hace al 100% bien pero bueno lo ha hecho bien y entonces eso les puede perjudicar porque puede haber gente que para parar a Vox pues voy a votar al PP no porque me sienta o lo que ha pasado aquí en Madrid porque tanta gente socialista ha votado a ese el Díaz Ayuso porque era una mujer eficaz de firmes convicciones que se preocupaba por la gente bueno es lo que quiere el votante ayer por cierto estaba Isabel Díaz Ayuso haciendo campaña en Andalucía en las escasísimas ocasiones que va a hacerlo porque Moreno ha diseñado una campaña muy austera muy suya muy con su sello personal yo no sé yo creo que no se equivoca es mi opinión personal pero no sé quizá a lo mejor alguna un viajecillo más de Isabel Díaz Ayuso que al final bueno pues es un referente en el partido del propio Feijó tampoco le vendría mal ¿cómo lo ves Maite? no, no yo creo que no en este caso los dos porque además Feijó y Ayuso se han repartido un poco los papeles de Feijó como el personaje que aboga por una moderación más tecnócrata y demás y Ayuso pues la defensora pues de los de la un poco la batalla cultural de los principios y la que mejor planta cara a Vox en ese sentido ¿no? y esto pues a Moreno le podría venir bien no tener ahí pues a a estos dos como casi escuideros pero bueno es lógico es interesante este reparto de papeles que acabas de escribir quizá vaya por ahí ¿no? sí y estáen profundizando en eso el proyecto de Feijó ¿no? el dar él una cara como más exacto porque digamos que cubren todo el espectro del que puede ser el votante del centro derecha ¿no? del PP y en el caso de Andalucía hombre Feijó tiene la ventaja de que su gestión ha demostrado que bueno se ha demostrado eficaz sobre todo en el área económica los resultados y las cifras están ahí con lo cual pues tira por los suelos todos los alegatos alarmistas del PSOE en las anteriores elecciones que parece que se llegaba el PP pues ahí los derechos de las mujeres se iban a acabar y iban a y iba a volver la hambruna unas cosas delirantes y se ha demostrado que no es así y que es más que ha tenido una gestión económica eficaz eso por un lado y por otro es verdad que las políticas agresivas del gobierno en el área rural y agrícola que ha puesto en pie de guerra pues a muchos sectores juntos en el campo en la agricultura y en la caza y demás puede costarle votos en el campo y bueno yo me acuerdo en las últimas elecciones generales creo que fue un pueblo en Jaén que pasó casi unánimamente de votar a Izquierda Unida a votar a Vox es decir que a veces las fronteras son bastante delgadas entonces bueno yo si la perspectiva es buena vamos a ver como siempre la relación el PSOE la única el único arma que le queda es explotar el miedo a la ultraderecha y atacar el PP por una eventual relación o un acuerdo o coalición con Vox es el único argumento que tiene sí bueno yo creo que la debacle de la izquierda ya se puede dar por descontada la izquierda en general y del PSOE en particular o sea la izquierda podemita es un desastre vamos hay un un lío de partidos que ya yo ni los electores saben muy bien quiénes son unos y otros y el PSOE tiene varios factores por un lado la ya la situación nacional de esa percepción que tenemos todos de descomposición en el gobierno de que van cuesta abajo sin frenos un candidato malísimo con espadas pero perdóname Raúl es muy curioso este señor ha sido alcalde de Sevilla como figura en Andalucía es un personaje muy conocido ahora a quién se le ocurre en qué momento fijarse en esta persona que tiene a su mujer imputada por uno de los casos de corrupción no más ordinarios de la Junta de Andalucía hacerle candidato pero fíjate que siendo habiendo sido alcalde de Sevilla y esto parece una tontería pero siendo Juanma Moreno de Málaga y que en Andalucía influye puede ser la primera vez en la historia democrática que en la provincia de Sevilla el PSOE no sea la primera fuerza y es que además tiene dos vías de agua de votos por un lado lo que comentabais de ese voto rural que es el PSOE en Andalucía se ha mantenido sobre todo por la Andalucía interior la Andalucía de la costa más desarrollada ya hace muchos años que las alcaldías son del PP pero si pierde por el lado rural hacia Vox y por el lado urbano por ese factor de decir bueno si lo que queremos es que Vox tenga la menor influencia posible lo más útil es votar a Moreno pues claro tiene dos vías de agua terribles yo creo que la gran cuestión política de estas elecciones va a ser como resuelven el PP y Vox su relación después una vez se sepa el resultado se está dando por hecho que si Moreno que según muchas encuestas puede ser suma más tiene más escaños que la suma del PSOE y la izquierda que ya Vox como que estaría obligado a abstenerse a cambio de nada pero Vox no está diciendo eso no veo a Vox en esa tesitura y mucho menos con una candidata tan fuerte como Macarena Alona que ha renunciado al Congreso de los Diputados donde tenía un papel clave en Vox y no se va a ir ahí para entregar el gobierno a Juanma Moreno a cambio de nada entonces yo me temo que los días posteriores a las elecciones entremos en una dinámica de confrontación entre PP y Vox un pulso que a mí lo que me preocupa es las consecuencias que pueda tener también luego a nivel nacional el deterioro de las relaciones que les perjudica a los dos cuando PP y Vox están a la gresca desmovilizan en general al electorado lo que sucede Raúl es que ya tenemos dos muestras de esto el gobierno de Castilla y León por un lado de coalición y el gobierno que hay en Madrid en solitario no debería funcionar porque en Castilla y León ya hemos visto que las mujeres siguen vivas sí pero la realidad es que en Madrid sucedió de esta manera pero es bueno no creerse a los políticos yo creo que debemos de marcar distancias incluso a los que más cariño tengamos incluso a los que son amigos yo lo hago siempre porque el político miente por definición en este terreno no digo en todo es decir lo que dice hoy Olona o dice Moreno no tiene ningún valor dicho con todo el respeto y el cariño o lo que dice Abascal o lo que dice Feijó es que Moreno dijo ayer o sugirió que estaban en las antípodas de Vox ya pero bueno también dijo Lona que Moreno Bonilla va a ser su vicepresidente y que iba a entrar con una motosierra claro son cosas que no nos tomemos en serio de verdad yo me da mucha pereza las campañas electorales porque todo el mundo sobreactúa y se dicen chorradas y pues a partir de ahora será lo que Vox quiera en el gobierno de Andalucía oiga pues será en función de los diputados que usted tenga porque claro lo que no va a poder pretender si usted tiene menos diputados que el PP o muchos menos va a ser quien va a decidir no es lo que pasó por ejemplo en Madrid pues oye cuando llegó el momento Rocío Monasterio pues entendió que tenía que haber un gobierno de la comunidad se pactaron cosas sensatas y no está dentro si el resultado hubiera sido distinto que habría hoy un gobierno donde Rocío Monasterio sería bueno Rocío Monasterio que es decir Santiago Abascal porque entiendo que Rocío Monasterio no hará nada sin que Santiago evidentemente pero digo para ser respetuoso porque si no parece que Vox sea un partido machista pero es previsible que el resultado en Andalucía sea mejor que el que tuvo Monasterio puede ser pero en política o sea que le dé más peso pero en todo caso no te los creas Monasterio tuvo un resultado muy bueno pero no supuso muy bueno porque con un huracán como Ayuso no solo no bajó pero solo subió uno o dos escaños pero cuántos Macarena es probable que duplique los que tiene ya y claro bueno no hay que cazar la piel del oso con esa fuerza no decir no pues ahora me he venido aquí para abstenerme y quedarme en la posición son especulaciones claro efectivamente yo no sé los oyentes bueno antes vamos a una recomendación para los candidatos porque les veo con mal pelo a todos el estrés de la campaña les afecta Nuguel Ansule pues vamos a saludar si te parece hoy Rosana la farmacia Clara Cabrera Pascual que está en la localidad toledana de Cebolla ellos venden ellos tienen el icono el icónico champú número uno de Nuguel Ansule el clásico para frenar esa caída también con extracto de cebolla del cabello que aporta más volumen para todos aquellos aunque no huele a cebolla que tengan un cabello fino y potencia además el brillo también natural de nuestro pelo Nuguel Ansule que lo pueden encontrar en farmacias en parafarmacias herbolarios así que ya lo saben los candidatos y todos nuestros oyentes ¿os acordáis de cuando los hombres se echaban brillantina en el pelo? todavía hay ¿sí? vamos los ejecutivillos de yo creo que eso ya está como muy de moda ya no se lleva ¿no? yo te digo que que desde luego en mi antiguo periódico ahí el gerente iba ahí chorreando brillantina ah brillantina no yo digo la brillantina es que antes era como una sí una especie de gomina con brillo pues iba en el pelo así como pegado mira si se lleva todavía es un poco rancio pero se lleva Silvia ¿qué tal? buenos días de nuevo uy está mirando el último de la fila el último de la fila seguramente esta sea la canción que muchos oyentes le dedicarían al expresidente Rajoy y no por la parte de las barras de bar sino por saber dónde estaba a primera hora de la mañana de aquel 1 de junio de 2018 durante la moción de censura de lo que hizo la tarde de la víspera ha quedado registro gráfico para la historia tras la pausa escuchamos los recuerdos de nuestros oyentes bueno Silvia la moción de censura dónde estaban los oyentes qué recuerdos tienen de aquel día tan horroroso de aquel 1 de junio del 18 pues vamos a empezar por ahí y terminamos si te parece con los 50 millones de euros prometidos por el gobierno de Andalucía casualidad en plena plecamplania han sido cuatro años sanchistas terroríficos de un partido socialista que se ha plegado totalmente a una persona tramposa hasta más no poder y todo gracias o por desgracia de un Mariano Rajoy al que me gustaría preguntarle señor Rajoy que siempre pasó por la cabeza para dejar a España en manos de un diablo que ha destruido España Hace cuatro años tal día como hoy mi familia y yo estábamos expatriados en Chile que hemos estado allí casi siete años y estábamos observando atónito lo que está incrédulo lo que estaba pasando en España no podíamos creer lo que podía pasar y efectivamente nos regresamos y estamos sufriendo las consecuencias de aquel fatídico día En este funesto aniversario yo lo que estoy es muerta de pánico una de estas ministras psicópatas dice que está aquí para cuidarnos y para protegernos a mí que no me cuiden Se oye mucho que es un gobierno débil no, no, no es un gobierno republicano separatista y va de la mano de los golpistas lo único positivo de todo esto y gracias a que cada cuatro años hay que hacer hay que pasar por las urnas es que a este gobierno le queda como mucho un año y creo que las estructuras del Estado van a aguantar Sobre la propaganda del PSOE en las elecciones ya nos tiene acostumbrados hace lo que le da la gana en Castilla y León hicieron lo mismo pero es igual si no le van a votar porque estamos viendo todos lo que hacen los socialistas junto con los comunistas están llevando a España a un deterioro y a un desastre total así que la ministra va a comprar a los andaluces con 50 millones de euros espérate si llegan porque por cierto los de La Palma han recibido algo de dinero de los 9 millones de euros que prometió el señor Antonio buenos días partiendo de que no me creo ninguna de las promesas que hace Pedro Sánchez porque luego no da nada de lo que promete supongo que los 50 millones que piensa dar Andalucía para los parados los dará el Partido Socialista de los 800 que robaron Chávez y compañía Sí, pues está muy bien visto de todas formas hablaba la oyente de las ayudas a Canarias ya le decimos que no y os acordáis de Lorca ¿no? Y Filomena Es que una de las cosas de este gobierno que más le retrata es que es tan inútil o gestiona tan mal que es incluso incapaz de gestionar de todo el dinero que tienen los fondos europeos de gestionarlo de aplicarlo Eso le pasaba a Carmena también que presumía ¿os acordáis? De ejecutar y era incapaz de ejecutar un presupuesto Por ejemplo hoy en Libre Mercado publicamos que de un plan que era de 4.500 millones para el coche eléctrico solo se van a ejecutar 40 o 50 es una cosa pero no porque no haya ese dinero que los contribuyentes alemanes y holandeses ponen el dinero porque son incapaces de diseñar un plan de ejecución Tiempo tendremos de abordar lo que suceda en los próximos días empezando por lo que va a pasar hoy a las 12 y media en el Congreso de los Diputados que reúne a los diputados y senadores socialistas Pedro Sánchez para celebrar de alguna manera esa moción de censura de hace 4 años así que lo comentaremos mañana seguramente ¿Vamos a brindar con Valduero? ¿Tú crees que brindarán con Valduero? Pues no seguro que no no tiene buen gusto no, no, verdad brindarán con agua nosotros sí porque nos tenemos que ir a la Ribera del Duero referente además en vinos y como siempre en la excelencia es el sello de la Casa Valduero tienen el Valduero 6 años uno de los mejores 70 vinos del mundo el año pasado en 2021 cuando recibieron este premio pero también tienen Valduero 12 años eso sí que es auténtica marca España por delante de los grandes vinos de Europa quedó el segundo entre los 7 magníficos del mundo lo podemos encontrar en valdueroencasa.com allí te lo mandan directamente sin intermediarios también en las tiendas gourmet del corte inglés y también por supuesto en el número de teléfono 600 600 040 600 600 040 bueno pues estupendamente muchas gracias por habernos acompañado otro día más Raúl Vilas gracias buenos días Maite Rico ahí te dejamos que sigas ahí currando para leerte y leeros a partir del próximo viernes Paco Maruenda muchas gracias en serio ya nos despedimos hasta aquí llegó la función bueno la función continúa porque ahora viene Isabel González es un reloj suizo auténtico por supuesto maquinaria suiza perfectamente engrasada impresionante hasta mañana Paco vamos a hacer una pausa y continuamos es la mañana de Federico es radio Vanessa Vallecillo buenos días buenos días Rosana cuéntanos por dónde pasa la actualidad hasta ahora bueno y a las 12 y media Pedro Sánchez va a reunir a sus grupos en congreso y en el senado para hacer balance como ha dicho Bolaños del gobierno que han elegido los españoles así lo ha definido el mismo día que se cumplen cuatro años de la moción de censura y el mismo día también que debería haber entrado en vigor el cumplimiento de la sentencia que garantiza que los niños en Cataluña puedan al menos estudiar un 25% de las asignaturas en español Bolaños licenciado en derecho alega que es una cuestión judicial y descargaba la responsabilidad al gobierno a pesar de decir esto el catalán el euskera o el gallego son lenguas tan españolas como el castellano y por tanto tenemos que apoyar todas las lenguas porque son una riqueza indudable de nuestro país y lo que dice nuestra ley educativa la LOMBLOE la ley orgánica de educación la llamada ley CELA es una ley donde se garantiza se garantiza que todos los alumnos salgan del sistema educativo español con competencia plena en castellano y en la lengua cooficial y esa ¿de eso se trata? Bueno pues Bolaños mintiendo mintiendo en la primera de las frases que pronunciabas y que le aludías en este caso diciendo que es el gobierno que han querido los españoles los españoles no votamos eso efectivamente la religión efectivamente y luego mintiendo otra vez de nuevo en esta nueva imposición del gobierno catalán saldándose todas las leyes la primera de ellas la constitución que lo que dice es que todos los españoles somos iguales ante la ley hay miles y miles de familias españolas que viven en Cataluña que ahora mismo no son iguales ante la ley efectivamente y la asamblea por una escuela bilingüe va a presentar hoy un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia Catalán solicitando precisamente nuevas medidas ante esta desobediencia así lo ha explicado Ana Losada en declaraciones a este programa evidenciamos que la desobediencia es clara y le pedimos nuevas medidas al tribunal para que esa sentencia se ejecute lo antes posible teniendo en cuenta que junio y julio son meses en que los centros se dedican básicamente a la programación del curso que viene pues hace falta premura como bien decía Ana Losada pero mientras ante la impunidad el consejero de Educación de la Generalidad Josepio González Cambray insiste estas son las declaraciones que acaba de hacer desde la tribuna del Fórum Europa El catalán El catalán es un modelo de éxito de cohesión social de equidad y de igualdad de oportunidades y por tanto ¿qué hacemos como gobierno ante una sentencia de una ejecución forzosa que es una aberración pedagógica y judicial porque se extralimita en sus funciones? Lo que siempre hemos hecho y haremos luchar con todas nuestras fuerzas dejen los tribunales fuera de nuestras aulas A este tipo de declaraciones lo que le preguntaba Xavier Rius cada vez que el consejero diga que el modelo catalán es un modelo de éxito ¿por qué lleva sus hijos a una escuela privada? Así es Y sobre educación y modelos de éxito Rosana para terminar algo muy eloquente porque hoy arrancan la Rioja a la EBAU donde por primera vez los alumnos de segundo de bachillerato se van a poder presentar con un suspenso Bueno, pues ahí y nos llegarán las preguntas y nos llegarán los comentarios y también los podremos analizar que siempre es muy curioso Bueno, pues ahí empieza por cierto injustamente ¿por qué la EBAU no se puede hacer al mismo tiempo en todas las comunidades autónomas con el mismo examen? ¿Por qué el examen de los alumnos de la Rioja tiene que ser diferente al de los alumnos de Madrid al de los de Valencia o a los de Andalucía? ¿Por qué se tienen que hacer en otras fechas? Para esto también somos incapaces de ponernos de acuerdo Eso sí que es otra desigualdad ante la ley y ante la constitución de los ciudadanos españoles en este caso de los alumnos Así que bueno hay mucho trabajo desde luego por hacer Muchas gracias Vanessa A ti Rosana Gracias hasta mañana Isabel González Buenos días Rosy Buenos días ¿Qué estás subrayando ahí que te veo? Ya sabes que últimamente me estoy sacando el doctorado en Derecho Qué bueno Penal y Civil En este caso es ese recurso de apelación de los abogados de Rocío Flores Carrasco que ha sido admitido a trámite por la Audiencia Provincial de Madrid Rosana y que va a colocar de nuevo en el banquillo a Óscar Cornejo Adrián Madrid los consejeros delegados de esa productora a la fábrica de la tele en esta ocasión precisamente por sacar a la luz durante el famoso docudrama de contar la verdad para seguir viva datos de esta chica cuando era menor de edad aquí lo dijimos que era constitutivo de delito que no se puede publicar información de una menor sea buena o sea mala están protegidos gracias a Dios están protegidos los menores en este tipo de asuntos por la ley y sin embargo en ese programa no solo se hicieron minutos y minutos sino que se mostraron documentos e incluso se llegaron a eliminar momentos del metraje porque me imagino que lo que había ahí era todavía peor bueno pues como tiene hay que decirlo y aquí lo decimos siempre el equipo que está llevando la defensa de Rocío Flores Carrasco de Antonio David etcétera tiene las cosas muy claras y cada vez que plantea un recurso en este caso les habían dicho que no y ahora sin embargo van a investigarlo así que tenemos que tratarlo de alguna u otra manera claro que sí ya sabes que aquí no ocultamos absolutamente nada publicamos todo lo que nos llega y nos ha llegado precisamente este texto pero es miércoles de revistas también Rosana y tenemos muchísimas portadas diferentes normalmente ya sabes que suele haber algún tipo de coincidencia pues oye que nada yo me voy a quedar con la de lectura Ana María Aldón mira que están las ascuas ahí todavía que no se habían apagado de la trifulca familiar que tienen bueno pues ella llega y echa más leña al fuego todavía en una entrevista desde la portada además disfrazada de rociera porque se va a ir al Rocío por primera vez con su marido y claro Gloria Camila regular parada sale Gloria Camila hay que decirlo entonces yo creo lo decía ayer Ana María Aldón se la ha comido el personaje está desbocada es una Marta Riesco más y no sé si se está dando cuenta o todo lo contrario esto le va a repercutir económicamente en lo que ella insisto creo que desde luego un flaco favor le está haciendo a su hijo que al final como ayer hablábamos es su hermana pues es lo que hay Gloria Camila que va a ir a Monte Alto no te lo pierdas la casa de rocio jurado es verdad dirá oye si mi hermana lo hizo y enseñó las estancias en televisión porque yo no voy a poder tener acceso también a todos esos dominios pues otro numerito televisivo que tenemos que que tenemos que tratar Hola es verdad que hoy viene con bodas una boda vende mucho es algo que normalmente gusta mucho en los kioscos pues se casa Marta Lozano y tú me vas a decir pero esta quien es pues una influencer Rosana tiene un millón de seguidores y es portada de Hola es portada de Hola yo creo que estoy entre ese millón de seguidores pero ya no lo sé porque como sigo a tantas pero me quedo más con otra que como yo digo ha invitado a la serie B de la monarquía europea y por serie B me refiero pues a ver nuestras infantas Metemari los Bulgaria entre ellos no estaba Kalina por cierto bueno pues no son fotos exclusivas de la boda porque no ha conseguido entrar nadie ni retratar a los novios pero si el momento en el que van llegando y además es un momento en el que la la infanta Cristina por primera vez en nueve años pisa acuérdate que fue despojada del ducado de Palma ella insistía en que había sido ella la que había renunciado acuérdate bueno pues ha tardado en regresar a la isla y luego la portada de semana no te la puedo enseñar la tiene Alaska ahora mismo porque se la ha quedado directamente a ver se ha celebrado en la isla de Malta donde además es José María acá no no voy a decir el anfitrión porque él lo que ha hecho es alquilar un palacete que tiene allí a la organizadora una empresaria que organiza todos los años las galas Starlight y que de hecho pues aquí han ido todos todos nuestros colaboradores están invitados hacia el mes de agosto a esta gala entonces como cumplía 50 años ha decidido invitar a una larguísima lista de amigos que tiene pues una fiesta entre los que están presentadoras como Ani Gartiburu Susana Griso Isabel Gemio Pepe Navarro Paula Echevarría Paloma Cuevas es como muy variado todo que temar flores que tienen como bueno pues la temática era ir de piratas de bucateros y yo decía esta mañana que las fiestas de disfraces ponen de manifiesto que seas rico seas pobre haces el mismo ridículo porque lo que vemos oye pero a mí es que me gusta disfrazarme entonces creo que no recuerda a mi disfrazado nunca yo sería yo no y de pirata además con lo bien que sientan esas botas de pirata unas van de de mosqueperro por no decir mosquetero otros van de cíngaras claro la temática del pirata es que a mí dame un disfraz que me lo planto ya sé que es que somos lo contrario yo es que yo es que a mí me provoca cierto sonrojo ver que personas tan mayores bueno es divertido no sé a ver en fin que lo tendremos que comentar en nuestra crónica rosa que a mí me van a llevar yo ver las críticas por supuesto que hay mucha gente yo creo que de hecho está el mundo se divide entre los que os disfrazáis y los que no nos disfrazamos pero el nivel de mamarrachismo alcanzado es cierto pero es algo que tiene que analizar un psicólogo un terapeuta yo creo que es más de neurólogo es desde pequeño desde pequeño la persona no se quiere disfrazar hay niños que ya muy pequeños no quieren disfrazarse y son los adultos como tú que siendo adultos no las han disfrazado nunca no 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 y luego somos los que nos disfrazamos continuamente bueno pues es verdad si además recuerdo el último carnaval que estabas buscando ahí que ponerte bueno lo vamos a dejar aquí ya te digo yo si se quedan con Isabel González y entonces Alaska y hoy tenemos Alaska hoy tenemos a Paloma Barrientos luego hemos hecho un cambio hoy vamos a traer a todos los del patio de butacas va a venir Arconada va a venir Allanta y encarna Jiménez porque tenemos una sorpresa preparada para el viernes una entrevista estupenda de probablemente la mejor canción la mejor cantante española que hay ahora mismo y que por cosas de agenda pues hoy elige día porque ella es pura luz y elige el día que le da la mañana y yo con ella pues nos quedamos muy pendientes mañana a partir de las 6 en punto se quedan con Isabel González es la mañana de Federico es radio